Bueno, nosotros acabamos de escribir un disco, un pequeño EP de cinco canciones nada más. Se los vamos a presentar el día de hoy, primera vez que lo tocamos en vivo, esperamos les gusta. Muchas gracias, vamos con esta primera canción que habla un poquito de los corazones rotos mientras Maynard afina su guitarra. Gracias. www.rockchapin.org Gracias. 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 Gracias.